¡Hey! ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo los lleva la cuarentena? Espero que bien. Tengan aguante que pronto va a pasar toda esta peste. Y para ser más amena a esta espera les traigo un video muy esperado. Así que dale un buen me gusta al video si es que te llega a gustar. Y suscríbete al canal, así estás al tanto de todo en el cine y el streaming. No demos más vuelta y dale play a la intro. ¡Soltamos a los perros! ¿Quién les dañe a la cuarentena? 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 Bueno, The Hangover como fue conocida en Estados Unidos, Rezacón en Las Vegas, como fue llamada en España, y en Latinoamérica conocida como ¿Qué pasó ayer? Fue una de las películas más exitosas comercialmente y además aclamadas en el año de su lanzamiento. Y es también una de las mejores comidas en los últimos años. Estrenada ya por el 5 de julio de 2009 en los Estados Unidos, sorprendió probablemente hasta sus propios creadores y protagonistas, que no esperaban que se convirtiera en un éxito taquillero de tal magnitud, recaudando 467 millones de dólares en todo el mundo, sin siquiera contar con estrellas del más alto calibre de ese momento, ya que Bradley Cooper, Elthelps y Sal Galifianakis eran virtualmente desconocidos por la mayor parte del público en ese momento. Lo hilarante de la película, sus entrañables personajes, su excelente guión y memorables interpretaciones la convirtieron en un fenómeno mundial, que, más allá de las dos secuelas prácticamente innecesarias a mi gusto, y bastante inferiores también, sigue siendo digno de celebrar al cumplirse casi 11 años de su estreno. Desde los tigres de Mike Tyson hasta los dientes de Elthelps, estos son 13 datos curiosos y muy divertidos sobre Hangover. Así que vamos para ahí. Dato número 13, el equipo que rodó una parte considerable a la película fue en el famoso Hotel Caesar Palace, todo un símbolo de Las Vegas, construido en los años 60, entre las escenas rodadas ayer figuran el brindis en la azotea con el Jagdmeister y la escena del desayuno junto a la piscina. Otro lugar emblemático, el Riviera. Proporcionó los interiores del casino con miles de fichas falsas que el departamento de tesorería creó para llenar las 15 mesas de Black Shark visibles en una de las secuencias. Dato número 12, en la vida real Mike Tyson posee 7 tigres y las escenas con animales fueron filmadas en su mayoría con animales entrenados y los entrenadores y el equipo de seguridad se eliminaron digitalmente de la proporción. También se usaron algunos prostéticos animales de hostelería como por ejemplo cuando el tigre se ocultó bajo una sábana. A todo esto la asociación americana Humans premió estos esfuerzos con una calificación sobresaliente por el monitoreo y tratamiento de los animales en esta película. Datito número 11, es la comedia calificada para mayores de 17 años debido a su contenido vulgar y explícito que más ha recaudado en los Estados Unidos. Dato número 10, Jack Black rechazó el papel de Alan Garner mientras que también fueron considerados para él los actores Jonah Hill y Jake Gyllenhaal. Finalmente el rol fue reescrito y considerablemente modificado que quedó en manos de Zach Galafianakis. Dato número 9, irónicamente, Bradley Cooper es astémio en la vida real. A los 29 años dejó la bebida alcohólica por completo. Dato número 8, a Lindsay Lohan se le ofreció el papel de las tripes rubias pero lo rechazó ya que no le gustó el guión y pensó que la película sería un fracaso. El papel, como sabemos, quedó en manos de Henry Graham y Lohan admitió un poco tiempo después que se arrepintió de no haber aceptado. Dato número 7, el papel de Phil Wenneck, interpretado por Valer Cooper, fue rechazado antes por el actual Paul Roth. Cosas de la vida. Bueno, dato número 6, los planes para una secuela que eventualmente sería The Hangover Parte 2 estaban en consideración mucho antes de que incluso estuviera finalizada la primera película. El director del film, Top Philly, que si te resulta conocido es el director de la película del Joker, cedió parte de su salario para su financiamiento y obtuvo a cambio un porcentaje de los derechos de la película que está en manos de Warner Brothers. Debido al gran éxito al taquillero de la película, a esto le resultó muy beneficioso para el director. Dato número 4, Bradley Cooper, Zach Alefenacki y The Hangover, aunque no eran amigos, sí se conocían desde antes de la filmación de las películas y habían compartido muchas charlas y encuentros casuales, lo que, según Hell, favoreció el entendimiento y la química entre sus personajes tras el rodaje. Los tres actores sí se hicieron muy amigos después de esta trilogía de Hangover. Bueno, dato número 3, el Hell dijo que este papel fue el que más lo había exigido físicamente en toda su carrera. Perdió casi 4 kilos durante la filmación y dijo que una de las escenas más dificultosas fue cuando Mr. Chow los ataca, ya que algunos golpes fueron dados realmente y fueron muy dolorosos. Dato número 2, en la parte donde Chow salta desnudo sobre el personaje de Bradley Cooper no estaba en el guión. Fue improvisado por Kane John, el protagonista de Chow. Esa toma fue agregada porque le gustó mucho el director. John también dijo que tuvo que pedirle permiso a su esposa para aparecer desnudo en la película. Y dato número 1, para culminar, ningún efecto especial lo prótesis fue utilizado para crear el diente faltante de estú. Ya que uno de los dientes incisivos del gen nunca creció y desde adolescente tenía un implante en su lugar. Para las escenas en las que le falta el diente simplemente se quitaba el implante. Bueno mis amigos, con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale un buen me gusta. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales y buscanos a nosotros, a Enfocadísimo en todas las redes sociales más usadas. Un gran saludo también a los chicos de Arias Ocubres que siempre apoyan al canal. Y suscríbete a Enfocadísimo, no seas malo, así estás al tanto de todo el contenido del canal. Yo soy Richard y esto fue Enfocadísimo. Me despido hasta el próximo video, pero acá te dejo todos los videos para que sigas disfrutando del canal. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.